El club de baloncesto en silla de ruedas puertollano cumplió 15 años y lo celebró descubriendo una placa conmemorativa de esta fecha a la entrada del centro de AISDI que realizó Juan López. Al acto asistió la viceconsejera de Cultura Ana Muñoz, quien puso en valor todo el esfuerzo que estas personas realizaron para llegar hasta esta fecha y espera que puedan cumplir otros 15 más. El gobierno de Emiliano García Page tenía claro desde el primer momento que llegó al gobierno que uno de sus pilares iba a ser la integración de las personas con discapacidad. Lo se hace de manera global en todo el gobierno regional, pero hoy venimos a hablar de deportes, de la parte que nos toca esta consejería de educación, cultura y deportes, que si algo tiene claro es que el deporte nos iguala, que el deporte nos permite ser a todos iguales y que tenemos que fomentar ese deporte inclusivo para que todos lo conozcan y toda la gente pueda realizar esa actividad deportiva en las mismas condiciones. En estos principios, como decía, desde el gobierno regional se vienen subvencionando los proyectos de las federaciones, de los clubes y los deportistas de élite, de deportistas con discapacidad, como decía. En un año además con unos éxitos estupendos en los Juegos Olímpicos por parte del colectivo, a los que aprovecho también para volver a saludarlos. La diputada provincial Petra Sánchez agradeció el trabajo que desde AISDI se realiza desde el año 1989, teniendo siempre como referencia los valores de esfuerzo, trabajo y superación. Quiero utilizar mi turno de palabra para agradecer, para dar la enhorabuena tanto a la asociación AISDI como al club baloncesto adaptado en silla de ruedas. La enhorabuena a AISDI por el trabajo que vienen realizando en Puerto Llano y su comarca desde su fundación en 1989. Son 31 años de trayectoria en la que han hecho una labor intachable relacionada con el mundo de los discapacitados. Trabajando por la inserción social, por la inserción laboral de este colectivo y trabajando día a día para que la vida, la calidad de vida de estas personas con esa discapacidad sea cada día un poco mejor. Esos valores de esfuerzo, de superación, de trabajo, se ven reflejados en la labor que viene haciendo el club de baloncesto en silla de ruedas. Es espectacular ir a ver un partido aquí cuando viene en Puerto Llano que tiene la ocasión de verlos. De verdad es impresionante el esfuerzo, el sacrificio que supone hacer baloncesto en silla de ruedas. Por supuesto, desde la institución provincial a la que hoy represento, yo creo que está más que demostrada la sensibilidad con el colectivo de las personas con discapacidad. Nuestra implicación es total y absoluta. El colectivo acudía a las convocatorias de servicios sociales para llevar a cabo proyectos relacionados con el ámbito al que me refería anteriormente. Y últimamente estamos dedicando algunas nominativas para proyectos muy específicos, muy importantes para los discapacitados de Puerto Llano y su comarca. Por último, la alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, justificó que AISDI ofreció un gran impulso al deporte que nos posiciona en Liga Nacional, con una superación permanente, porque se necesita estar orgullosos de las cosas que se hacen en Puerto Llano. A la asociación, al baloncesto en silla de ruedas, por ese esfuerzo tan grande que están haciendo. La asociación AISDI ha hecho un trabajo fantástico, fantástico a lo largo de este tiempo. Y ese impulso que ha querido dar al deporte con el baloncesto en silla de ruedas, que en estos momentos nos posiciona en una Liga Nacional, en esa categoría que están en estos momentos, en ese esfuerzo, en esa superación que tienen permanentemente, nos llena de satisfacción y de orgullo, porque nosotros en Puerto Llano necesitamos estar orgullosos de todo lo que hacemos. Necesitamos poner en valor cada cosa de las que aquí hacemos, porque esta es una de las cuestiones más importantes que tenemos en nuestra ciudad. El que haya una asociación de discapacidad física que haya impulsado el deporte en silla de ruedas, me parece una cosa magnífica.